Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior pudimos capturar a Groudon y había hecho la regresión primigenia y toda la cuestión. Ahora nos dirigimos al siguiente gimnasio y creo que toca partir todo esto. Y ahí es donde caigo. Ups. Y supondría yo que tengo que luchar contra él. Ok, esto es como un laberinto. Imagínate deslistarte gracilmente por el hielo sin caer ni una vez. Un entrenador capaz de hacer eso es el colmo de la elegancia. Pero entonces tenemos que luchar ahora contra este líder de gimnasio y ahora esta modelo que se llama Tiziana y saca a un Golduck. ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo a Pokémon que sean interesantes contra el líder de gimnasio al cual nos vamos a enfrentar ahora. Bien, vamos entonces a darle con brillo mágico el Pokémon más fuerte que tiene él. Está al 46. No le quitamos ni la mitad. Ok, esta es una habilidad muy buena que tiene el señor Tentacruel. Tentacruel. Muy bien, le damos con Puyo Nociva. Y esperemos el venene. What? Súper bien. Utiliza cabezazos en... Uy, esto no va a ser tan bueno. Uf. Fue súper eficaz. Le damos nuevamente con Puyo Nociva. Fuimos más rápido en la anterior vez. Seguramente en esta también. Y Golduck ha sido debilitado. Perfecto. Tenemos la misma cantidad de Pokémon en nuestro equipo que la que tiene nuestro contrincante. Ahora, quiero probar algo con el buen Sagato. Sagato tiene un movimiento que no es tan favorable para él por ser de tipo físico. Y este movimiento es de tipo especial. Vamos a ver cómo nos va con él. Y es Rayo Carga. Vamos a ver cómo entonces... Lo que pasa es que también lo estoy probando con un Pokémon que es un Tanque. Y aún así le quita bastante. Muy bien. Utiliza esa almuera. Esta cosa me va a quemar. Pero la aguantamos muy bien. Excelente. Rayo Carga nuevamente. Y ese Wailord, entonces, por lo menos la mitad, diría yo. Uy. Y lo bueno es que el ataque especial viene subiendo. Entonces sí es como buena idea, me parece a mí. Ok. La defensa especial de este señor también sube. Pero nosotros también hemos subido nuestro ataque especial. Entonces no hay ningún inconveniente. Así. Perfecto. Sigue subiendo. Utiliza Amnesia. Sigue subiendo su defensa especial. No es tan bueno esto para nosotros. Luchamos nuevamente con Rayo Carga. Y... Para allá va. Perfecto. Perfecto. Entonces, este Wailord ha sido debilitado. Excelente. No vamos a cometer el mismo error de la vez pasada. De dejar que nuestros Pokémon... O más bien, que nos llevemos la misma cantidad de Pokémon que tiene el líder. El líder tiene cinco. Tiene una cantidad de Pokémon allí. Uy. Esta señora acá... Ah... Ah... Aquí dejamos en primera posición. Ya el buen Nando ha trabajado bastante. Podemos utilizar al buen Cero. No. Yo creo que es mejor utilizar a Gumer. Utilicemos a Gumer para que nos dé un poco más de tranquilidad. Él tiene la Mega Piedra. Entonces... Él podrá vencer a los siguientes. Ok. ¿Podemos evitarla? Sí señor. Pudimos evitarla. Perfecto. Y entonces tenemos que... ¿What? Y ahora... Ok. ¿Qué laberinto tan interesante? Bueno, ¿y si la venzo a ella? No, no debería pasar nada. Sencillamente yo lo que tengo es... ¿Qué? Ah... Bueno... ¿Y si nos vamos aquí así? Sí. Creo que esta sería como la mejor. No sé cómo hice eso. Pero lo conseguimos. Perfecto. ¡Ay! No alcancé a hacerlo bien, hombre. Ok. Bien. No pasa nada. Seguiremos entonces acá. Mirando toda esta cuestión. Está bien. Interesante. ¿Para qué? No vamos a decir que no. Entonces... Ya que le tenemos... Eh... La manita. Ya podremos subir a las siguientes. Ahora el problema... Es que nuestros Pokémon están... Eh... No en muy buenas condiciones. Ya mirar para otro lado, amiga. Podemos pararnos. Sí. Perfecto. Eso estuvo súper cerca. Eso. Mire para allá. Excelente. Seguimos entonces acá haciendo la jugada. Uy. Bien. Pero entonces acá ya la cometimos. Ay... No. Qué mal. No era así. No. Nos vamos a caer. Eh... Creo que ya sabiendo cómo es la cuestión... Ay... ¿En serio? Ah... Entrarme a mi Pokémon y no será tan fácil vencerme. Bueno. Ya más o menos tengo como la idea de cómo hacerlo. Sale Starmy. ¿En serio? ¿Starmy? 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 Es que Starmy es súper fuerte. Muy bien. Acá no nos vamos a andar con pequeñeces. Vamos a mega evolucionar y demás. Y le vamos a dar con... Ah... Demole con fuerza. Una vez. Muy bien. Entonces la sompertita hace su efecto. Y... Venga que vamos para allá. Excelente. Vamos a ver cómo le quitamos de... Puntos de salud a esta señora. Nos volvemos cada vez más fuertes. Grandes. Goomer se vuelve cada vez más interesante. Ah... El rayo confuso. Qué pereza este tipo con el rayo confuso. Y preciso me voy a lastimar. Por favor, Goomer. No te lastimes. Vamos, Goomer. Dicho y hecho. Vamos, utilizamos fuerza. Utiliza rapidez. Esta cosa... Ah... Me quita medianamente algo. Por favor, Goomer. No te lastimes. ¿En serio? Dos veces seguidas. Goomer. No, Goomer. Muy bien. Vamos nuevamente con fuerza. Utiliza rapidez. La aguantamos. Esperemos no tener que... Retroceder. Muy bien. Utilizamos fuerza. ¿Y cuánto le quitamos a este Starby? Ni la mitad. Vamos otra vez a utilizar fuerza. Utiliza rapidez. No debe quitarnos mucho. Afortunadamente ya no estamos paralizados. ¡Ay, sí! Seguimos paralizados. ¡Bien! ¡Excelente! Utilizamos fuerza. Un crítico, un crítico, un crítico. ¡Uf! Casi. Ok. Yo creo que en esta le ganamos. Utiliza giro rápido. No nos quita tanto. Perfecto. Ya no estamos confusos. ¡Bien! Starby debilitado. ¡Bien! Este Starby fue duro. Si nomás fue así con un Starby, ¿cómo será con el resto de Pokémon? Ok. Muy bien. Me has dejado pasmada. ¡Excelente! Muy bien. Continuaremos entonces. Eh... Nos devolveré. ¿Vas a aprender lo duro que puede ser un combate? ¡No! Yo no me fijé cómo era esta cosa acá. Ok. Entonces saca una Honktale. ¡Ay! Este es eléctrico, ¿no? Agua eléctrico, si no estoy mal. Entonces. Yo creo que debo cambiar acá de Pokémon. Y... El buen Sagato aguantará un movimiento de este señor. Eh... Vamos a probar algo. Vamos a Mega Evolucionar y darle con Terremoto. A ver cómo nos va. ¡Bien, Don Gomer! Haz lo tuyo, mi querido y estimado amigo. Entonces tenemos acá la Mega Evolución. Le damos a este señor. Somos más rápidos. Y este Honktale. ¡Bien! Utiliza Colmillo Hielo. No debería hacernos tanto daño. ¡Excelente! Entonces ya acá en esta, este Pokémon se debilitaría. Honktale ha sido debilitado. ¡Perfecto! Y... Ya nos tocó enfrentarnos casi a todos los líderes. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Yo creo que toca enfrentarnos a cada una de las entrenadoras que están allá arriba. Bajamos acá con mucho cuidado. Y... Sí. Y si seguimos bajando por acá y subimos... ¡Ok! ¡Ah! No es bueno caerse por allá. Entonces vamos a salir. Vamos a curar a nuestro equipo. Y entonces ya tengo medianamente la idea de cómo vamos a hacer toda esta jugada. Nos tocó enfrentarnos a bastantes entrenadores. Y no tenía contemplado hacer todo eso. Pero pues bueno, no pasa nada. Vamos a curar entonces a nuestro equipo. ¿Y cuál sería la estrategia? Subimos. Podemos subir allá. Toca pisar todas las... Podemos decir... Baldosas. Para que entonces se habilite la escalera. Cuando ya subamos allá... Hay que hacer parte por parte. Y pensarla muy bien para no cometer ningún error. Y tener que bajar de nuevo y enfrentarnos a todas ellas. Afortunadamente vencimos como a tres, más o menos. Creo que sí, fueron como tres. Entonces... Digamos que empezamos bien. Dejemos en primera posición al buen Zagato. Que sea Zagato el que capotee acá toda esta situación. Muy bien. Entonces vamos a subir y... Ok. Ya me la dejó toda lista. Esto me parece súper bien. Ok. Entonces... Primero toda una losa. Pero dejemos un espacio para que podamos cruzar por ahí. Ok. Entonces vamos por acá. Vamos a hacer todo esto. Y vamos a ir con muchísimo cuidado para no cometer ningún error. Creo que así como vamos, vamos muy pero muy bien. Excelente. Esto es una cosa de bastante cuidado. Esos movimientos milimétricos. Excelente. Muy bien. Ya tenemos cubierta la primer parte. Vamos ahora por la segunda. Ok, ok. Seguimos entonces andando por acá. No lo vayas a mirar por acá, niñita. Muy bien. Excelente. La esquivamos. Y la esquivamos muy pero muy bien. Creo que esta vez sí la hicimos como era. Afortunadamente. Y ya nos vamos entonces a encontrar con el siguiente líder de gimnasio. Este líder de gimnasio es bastante interesante. Es muy particular. Y entonces acá hasta entrarlo aquí y aquí. Bien. Excelente. Pluvio. Este líder de gimnasio va a ser completamente difícil porque no tengo nada para poder ganarle. Permíteme presentarme. Soy Pluvio, líder de gimnasio de Arecípolis. Podemos llegar a perder alguna vida. Es extraño. Es como si algo en ti hubiera cambiado. O al menos tal es la sensación que me transmites. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva ancestral? Lo veré claro con el siguiente combate. Vamos. Demóstrame de qué sois capaces tú y tu equipo Pokémon. Y yo también te revelaré si acaso tuviste al alcance. El límite de mi poder. Mis Pokémon y yo. Este es como un modelo o algo así por el estilo. Te arrojaremos a un mundo de pantanosas ilusiones. Muy bien. Pluvio. El líder de gimnasio de la última medalla. Love Disc. Muy bien. Entonces a este corazoncito le vamos a dar. Es que tiene cinco Pokémon este tipo. Muy bien. Vamos a Gato. Todo está en tus manos. Rayo Carga. Esperemos ser más rápidos. Hidropulso. Ups. Aguántalo, amigo. Bien. Excelente. Rayo Carga. Y. Excelente. Más de la mitad. Y le vamos a volver a dar con Rayo Carga. Beso dulce. Ups. No. Esto no me va a bajar algo. No me duerma, por favor. Me confunde. ¿En serio? ¿En serio? Pero tenemos la valla. Bien. Yo no me acordaba que le había dado esa valla. Darle las siguientes vallas. Excelente. Excelente. Y sigue subiendo su ataque especial. Y el primero ha sido debilitado. Manda el siguiente. Manda el siguiente. Pluvio saca a Milotic. ¿En serio a Milotic? ¿Tan rápido? Se pone la cosa compleja porque este es un señor Pokémon. Ok. Entonces mandémosle Rayo Carga. Hidrobomba. Uy. Esta sí nos debe hacer un poquito de daño. Vamos a ver. Sí. Un poco más. Rayo Carga. Venga. No. Ni la mitad. Pero bueno. Sigue subiendo nuestro ataque especial. Le damos nuevamente con Rayo Carga. Utiliza la Hidrobomba. Es que esta Hidrobomba. Que no haga crítico. Si no. Hasta ahí llega el buen Sagato. Y evita el ataque. ¿En serio? Bueno. Está utilizando Hidrobomba. Yo creo que podríamos sacar a Nando. Y Nando capotearía acá la situación. Muchísimas gracias Sagato. Hiciste todo lo que pudiste. Muy bien. Sale el buen Nando. Utiliza la Hidrobomba. Aguártela. Tenta cruel. Bien. Bien. No es muy eficaz. Eso es bueno. Vamos a darle entonces con puya nociva. A ver cómo nos va acá. Y se va el veneno para allá. Excelente. Excelente. Envenenado. Perfectísimo. ¿Y este señor qué hizo? ¿Recuperación? No. Pero. O sea. Sí. Muy bien. El veneno le resta puntos de salud. Excelente. Vamos a seguirle dando con puya nociva. Hasta más no poder. Afortunadamente tenemos 20 movimientos de estos. Utiliza recuperación. No. Va a seguir haciendo esto el Milotic. Bendito este. Es que se recupera un montón. Ok. No pasa nada. Le seguiremos dando acá entonces. Nuevamente puya nociva. Y. Tenga para allá. ¿Cuántas recuperaciones puede tener este señor? Bueno. Ok. Utiliza aerobomba. Aguártela. Nuestro buen tentacruel. Uf. Perfecto. Se envenena más. Este debería seguirse envenenando cada vez más. Y más. Y más. Utilizamos puya nociva. Que le quitemos muchísimo más. Perfecto. Ah. Se sigue recuperando. Te recuperes Milotic. Uf. Que recupera un montón. Ok. No pasa nada. Estos no son penas. Seguimos dándole entonces con puya nociva. Y el Milotic. Bien. No. No se recupere más. ¿Cuántos puede tener? ¿10? ¿15? ¿Son de recuperación? En fin. No pasa nada. Muy bien. Seguimos dándole entonces con puya nociva. Y tenga su puya nociva. Seguimos envenenando este Milotic. Utiliza recuperación. Como 7 recuperaciones ha hecho este señor. Uf. Se recupera un montón. Y el veneno no le quita tanto como me gustaría que quitara. Puya nociva nuevamente. Venga. Ah. Pero esto va a ser algo de nunca acabar. Se recuperó completamente. ¿En serio? No puede ser posible. ¿Qué podemos utilizar? Ya hemos utilizado 7 puyas nocivas. Eso quiere decir que a él ¿cuántas recuperaciones le quedan? Si ha utilizado una por cada turno. Hidrobomba. Esta la aguantamos. Muy bien. Excelente. Se envenena más. Y nuevamente acá le damos con puya nociva. No utiliza más recuperación. Por favor. Y que no vaya a utilizar una hiperpoción. Pues si no acá sí. Ah. ¿En serio? ¿Qué le quitará más que la puya nociva? Pensemos, pensemos, pensemos. Y si le damos con infortunio. Quiero mirar qué le hace cada movimiento a este señor. Entonces miremos los movimientos. Ok. Infortunio. No. Esto no es tan bueno. Y eso que esto es físico. Démosle con brillo mágico a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a darle entonces con brillo mágico. A ver si esta es la solución a todos nuestros problemas. Y se va para allá el brillo mágico. No. No le quitó nada. Nos iba mejor con el veneno. Y se vuelve a recuperar completamente este Milotic. Esta batalla va a ser bastante, bastante larga. Le damos nuevamente con puya nociva. Ya se nos están acabando nuestros movimientos. Ok. Rayo hielo. Ya se le acabaron las recuperaciones. Esto no me va a hacer nada. Tenemos nuestra bachita. Sí señor. Porque se las dimos. Para que recuperara un poquitico de puntos de salud nuestro buen amigo. Excelente. El buen Nando. Es el que está haciendo acá todo. Le damos nuevamente con puya nociva. Y... ¿Cuánto le quitamos? Bien. Quedó... Pero yo creí que ya se lo habían acabado. Ay... Qué pereza esta gente. Uff. Ok. No pasa nada. Vamos a darle nuevamente con puya nociva. ¿Cuándo se acabará este combate? No tendrá... ¿Cuándo acabarse? Qué recuperación. ¿Cuántas son? Milotic bendito este. Bueno. Claro que estoy pensando que si él llegara a utilizar una hiperpoción. ¿A quién le daríamos nosotros nuestra hiperpoción? ¿Vos cautivadora? Uy. Esto es nuevo. Afortunadamente no nos hizo mucho. Y yo creo que en esta ya muere. Muy bien. Puya nociva. Y entonces... Milotic. Bien. Muy bien. Muy pero muy bien. Tentacruel. Excelente. Nando lo ha hecho todo. Va a sacar a Wishcash. Wishcash es el que es de tierra. Podríamos cambiarlo. Cambiamoslo un momento y... Entonces... Utilicemos a... Al buen Goomer. Para darle cierta tranquilidad acá al buen Nando. Que se recupere un poquito. Y entonces utilizaremos mejor a Goomer para que... Le dé cierta tranquilidad. Muy bien. Saca entonces a Wishcash. Excelente. Él también es agua tierra como yo. Entonces me toca darles con fuerza. Entonces nos vamos a mega evolucionar. El Swampert. Hace efecto la Swampertita. Y... Extremadamente poderoso. Y le va a dar su movimiento. Y... Tenga. ¿Cuánto le quitamos? Bien. Casi la mitad. Chapoteo lodo. Bien. No pasa nada. La potencia de los movimientos eléctricos ha disminuido. Acá no hay movimientos eléctricos, amigo. Lastimosamente no tenemos Pokémon eléctrico. Porque... Uf, utiliza terremoto. Porque lastimosamente el Pokémon eléctrico que teníamos... Lo perdimos en una ruta. No nos dejaron oír la Hiperpución. Bien. Entonces la Hiperpución que él utilizó... Nosotros podemos también bien utilizarla... En... El buen Tentacruel, diría yo. Entonces tenemos una Hiperpución a nuestro favor. Bien. Le damos nuevamente con Wishcash. Bien. Fue un golpe crítico. Excelente. Wishcash ha sido eliminado. Creo que nos quedan dos. Zilio. ¿Queremos cambiar? No. Yo creo que podemos continuar acá con el buen Goomer. Y a Zilio. Demole con... Eh... No sé por qué en mi mente tengo que Avalancha le va a dar. Y... Le damos con su Avalancha. ¿Y cuánto le quitamos? ¿What? Súper bien. Y ya no puede hacer nada. Y... Vamos a darle entonces con fuerza. Porque... No vamos a utilizar todo el Avalancha a cada momento. Zilio ha sido debilitado. Muy bien. Excelente. Subimos más de nivel. Y saca al Seeking. Ah. Yo creo que podemos continuar acá luchando contra Seeking. Está al 44. Le damos... Avalancha. Si Avalancha le dio al anterior, ¿por qué a este no le daría? ¿De pronto por su tipo? Bien. Casi la mitad. Danza lluvia. Este señor no sabe que me ha hecho un gran, pero gran favor. Porque yo creo que tengo un nado rápido. Entonces... Soy más veloz cuando hay clima lluvioso. Y de esa manera hemos concluido el último gimnasio. Bien. Y no perdimos ninguna vida. No perdimos ninguna vida. Excelente. Contra todo pronóstico. Excelente. Y hemos ganado 5.520 Poké dólares. Uff. Cosa compleja. Te felicito. Has dejado patente que eres un magnífico entrenador Pokémon. Me alegro enormemente de haberme topado con alguien como tú. Y ese fantástico equipo Pokémon. Aquí tienes la medalla lluvia como prueba de tu arrojo. Acéptala. Te la mereces. Con la medalla lluvia en tus manos no habrá ni un solo Pokémon que se revuelva ante tus poderes. Y entonces vamos a poner nuestra medallita también en el layout. Entonces ya es la octava. Perfecto. Sadaf ha recibido la medalla lluvia de manos de Pluvio. Y para que no olvides nunca este combate. Toma esto. Acéptalo. Tenemos la MO Cascada. Bien. Cascada es bien. Y para la calle Victoria la vamos a necesitar. Como su nombre sugiere, este movimiento consiste en remontarse a lo alto de una cascada para cargar luego contra el Pokémon rival. Además, en ocasiones lo hará retroceder. La medalla lluvia alberga un poder oculto. Con ella en tus manos podrás utilizar la MD Cascada para subir por los saltos de agua que encuentres por la región. Importante para llegar a la calle Victoria. De ahora en adelante, infinidad de caminos se abrirán ante ti. Entre otros tantos lugares, ahora puedes continuar sin obstáculos el camino que lleva a la Liga Pokémon. Ese es el lugar señalado a los entrenadores que han reunido todas las medallas de los gimnasios Pokémon. Se encuentra en Ciudad Colossalia, en el extremo de la región de Joende. ¿Estás preparado? Sí. Si no es así, tienes también otras opciones. Puedes ocuparte de buscar Pokémon y completar así la Pokédex. Según ciertos rumores, el profesor Avedul de Villa Raíz ha mejorado la Pokédex. Habla con él y verás la variedad de Pokémon que encontrarás de hoy en adelante. Espero que a partir de ahora tu futuro siga siendo tan brillante como siempre. ¿Y si voy allá podré conseguir al Gibol? Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Ganamos nuestra octava medalla de gimnasio. Y ahora sí nos vamos para la Liga Pokémon. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos ya casi en la Liga Pokémon en una próxima oportunidad. ¡Gracias!